¡Claro! No podía hacer la izquierda de la esterilada como con el otro para... ¡Ah, pues! ¡Ay, chicas, chicos! Acabo de salir, acabamos de salir de la discozín que han puesto mi música hoy sin mi permiso, ¿vale? O sea, alguien ha descubierto mi lista de reproducción que la tenía yo escondida, ¿vale? Y la ha puesto sin mi permiso, o sea, ahora suena mi música en la discozín cuando yo no estoy... No me parece bien, ¿eh? Se lo he dicho a un forzudo que es medio amigo mío. Bueno, de una barbacoa. Pero nos lo pasamos muy bien en esa barbacoa. ¿Te acuerdas, Samba? Está por tu tour la barbacoa, la barbacoa que hicimos. Antes de verano. Muy poco. O sea, o sea, siete, ¿eh? ¿Fue reciente? ¿Fue reciente eso, la barbacoa? ¿No te acuerdas de la barbacoa? ¿Que te montaste en un caballo? ¿No te acuerdas de la barbacoa? ¿Qué barbacoa? ¿Qué barbacoa? Pues te ha grabado, está en YouTube. ¿Te montaste en un caballo? ¿En el caballo medio blanco de Santiago? ¡Ah! Ah, pues hay uno de los muchachos que estaba en la barbacoa, estaba allí en la discotina con su novia. Y yo se lo he dicho, le he ido con el drama, he dicho, esto no me parece bien que esté sonando mi música en la discotina. Digo, esta lista de producción es mía, la he puesto yo. No estaba la... La gente... Animal... Claro, la discotina. Yo la he puesto yo. Y luego digo... Dicen, ¿y qué pasa? Y que les digo, porque luego las broncas son para mí. Ay, Samba, de verdad no sé lo que estoy diciendo porque estoy pensando en los conejigüis que están en el patio. El patio... Está techado. Pero... Y hemos visto que no ha caído. Y además... Sí, pero es que antes no estaba lloviendo así. Antes no estaba lloviendo tanto. Vamos a tener que ir otra vez. Yo no voy a dormir tranquila sabiendo que mis conejigüis están en el patio, aunque esté el patio techado, sin saber si el agua esta le llega o no le llega. Si antes, en el cole, había un montón de agua, imagínate. Era casi lo mismo o más, por lo menos. Que no tienen nada y no se ha mojona, pues... Yo me quedo preocupada por mis conejigüis. Que no pasa nada. No pasa nada porque tú te quieres ir para casa. Es que yo estoy totalmente congelada aquí. Sí, anda. Pues ya te has puesto la chaqueta. ¿Tú te vas a chaqueta? Pues si yo todavía no. Ay, de verdad. Qué drama, ¿eh? Esto es un drama. ¿Y si se la haga la casa vieja? ¿Cómo la haga otra vez? Es que esto es mucha dubia. Yo voy a ir, Samba. Vamos a ir. Yo me quedo aquí. Ay, pues si tú te quieres quedar en el coche dentro, tú te quedas dentro del coche y me esperas. Pero yo voy a entrar porque si mis conejigüis se están mojando, es que yo no voy a estar tranquila. Yo no puedo estar tranquila. A ver si se están mojando, ya fue, porque ahora le íbamos a mover del sitio. Pues los muevo de... Ah, no, pues los voy a dejar ahí. Si se están mojando, ¿cómo los dejo ahí? A ver... ¿Mojándose? Pues si no, si se está mojando, también puede ser que si lo vas a traer adentro sería un descontrol, porque mira la que está cayendo. Ya, ya lo sé, pero habrá que buscar una solución, un descontrol, desde luego que sí, tú lo has dicho. ¿Ya no? ¿Todos están llorando o qué? Ay, por Dios, yo no sé si esto es sudeteo, que he sudado, porque he sudado mucho en el gimnasio. Porque ya fue, ya fue. Puede ser también que hay un caminete por ahí. Os mojeteo. Como he dicho antes en los stories, sudeteo o... Ya se me ha olvidado, chicas, chicos. Cerebro de pez tengo últimamente. El sudeteo al refresqueo hemos pasado, chicas, chicos. En tan solo dos días. En tan solo dos días. Esto es un drama. Tanto lo que he dicho, ve que tengo un conejo. Mira el samba. Bueno, vamos a ir intentando mover... Sí, mira, que me da tan miedo conducir así. Pero mejor que salgamos de aquí, porque esto está muy bajito. Mejor en una casa aparcados así para arriba, no vaya cerca de una ría. Yo no me fío. Madre mía, ¿verdad? Pero ya no me acuerdo de conducir con esto. ¿Cómo se conducía con esto? Unos momentos después... Ya se está aumentando un poquito el agua. Hay que abrir el tifón. Ay, madre mía. Está llenando la piscina y todo. A ver. Ay, me bajo mucho. Mis higuis. Mis higuis. Ay, venga. Ay, mis higuis. ¿Estáis bien? Madre. Por aquí todo mojado. Esto no le llega. Iwis. Vamos a ver qué hacemos. Pues subí a esto. Voy a subir a León. Que voy a subir a León. Aquí no creo. Aquí se va. Se va para allá. Corre, corre. No, que no te mojas nada. ¿Cómo que no te mojas nada? No. No, dice. Mira. Este agua sí. Venga. Métete que vas debajo, ¿no? Mira, a ver. Esto hay que subirlo en... Pues ahí lo subiremos. En la cama. Porque si no, si llega el agua hasta ahí... Si llega el agua hasta ahí, ¿qué pasa? Pues que se va a lagar. Madre, qué lío. Bueno, venga. Manos a la obra y... Y a ver. Unos momentos después. Ahora, pues ya estamos subiendo a los iguís aquí. A esto. Y a esto no creo yo que les pase nada. Porque tiene las patas y aquí parece que si llega el agua, el agua se va para abajo. Estoy preocupada, de verdad. Tengo ganas de llorar. Y se come. ¿Qué más cuando tengo yo, Oreo? He estado como media hora. Es que... Y encima es que ahora mismo que no podemos bajarlo para abajo. Meterlos dentro. Pero yo creo que no va a pasar nada aquí. Yo te dije yo, ya fue esto. A ver, Negris. ¿Qué te parece esto que está pasando? Eh, genial. ¿Y esto os parece, chicos? ¿Asusta o no asusta? Tanta agua. ¿Qué? ¿Las asustará tanta agua o no? Bueno, nos vamos con un poquito de preocupación y dejando los sifones abiertos. Tengo que decir mi padre, que los deje bien abiertos. Pues sí. Que no os va a pasar nada. Ya está. Yo no me he duchado. Yo no pienso tocar agua. ¿Que tú no piensas tocar agua? Ya ha dejado de llover. Ay, de verdad. Esperemos que no te va más así. Venga, ahora darnos una ducha calentita. Diosita, la Virgen de... Madre mía, de verdad estamos calados. Yo estoy caladita, ¿eh? ¿Y tú? Yo también. Porque mira... Mira, mira. Este pantalón. No se ve bien. ¿Ves que tiene como rayas? Como rayitas. Esos circulitos son la piel de gallina. Medio congeladas. Venga, vamos ya para adentro, que nos vamos a quedar... Hoy modotaku. Sí, otaku. Ahora una buena ducha calentita, pajarino. Modotaku porque ya me duché. Ya nos hemos duchado hoy, chicas, chicos, de verdad. Y yo en el cole también me había duchado, anda. Sí, también se ha mojado en el cole. Dice, un chorrazo me ha caído a mí también en la casa, vieja. Que parecía que estábamos en Isla Mágica, de verdad. Me estaba así toda la cabeza. De verdad, no sé. Tiempo. Darnos un poco de tiempo. No hemos procesado todavía que se ha acabado el verano. No te puedes poner así. Venga, para adentro, ya está. Sí, se ha acabado el verano. Ay, no, no se ha acabado, pero la lluvia que acaba de pegar, yo ahí no me bañaba en la piscina ni de broma, porque con las gotas y todo, tela. La piscina se ha llenado un cachito también, o sea, mira la gafa. Guau. A ver. Mojadita, con gotitas y todo, como para ver bien. Venga, vamos ya, papá. Venga. Que yo necesito cambiarme y tú también, en media que la has congelado aquí. Ay. Al día siguiente. Ha llegado la fiebre a nuestro hogar por la riada de ayer. Qué pena. Esperemos que baje muy pronto. Hacemos un parón en nuestros vídeos hasta que se anime mi chiquinino. 38,5. Está bajando ya. Ha llegado a 39,5, madre mía. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!